¿Qué tal estos? Ayudaría si me bajo a empujar. ¿Capitán solo? ¿Capitán solo? Tal vez. Señor, ¿podría sugerir que usted pueda... Eso puede esperar. No pasaremos el bloqueo con este bulto de tuercas. Este bulto de tuercas está lleno de sorpresas, darnuda. No pasaremos el bloqueo con este bulto de tuercas.